Domingo 10 de marzo, las estrellas desfilarán por la alfombra roja de los premios TV y novelas. Luces, cámara y mucho glamour serán parte de esta gran gala, en la que muchos famosos recibirán la presea más deseada. Hoy nos acompañan los conductores estelares de esta inolvidable premiación. Y recibimos en el foro de hoy a Monserrat Oliver y Arad de la Torre. ¡Bienvenidos! ¡Ay, qué bonito! Bueno, miren, ¿cuándo vienen? Amigos, amigos como lo son. Ya ni los presentamos, ¿verdad? Ya ni digas, mejor ya ni digas qué han hecho estos amigos hace muchos años, porque me recuerdas, les saca una sonrisa tan pícara que bueno. Oigan, qué parejaza de verdad para la entrega, para esto. Estos reconocimientos son tan importantes. Miren nada más, qué belleza, qué fantasticidad. ¿Qué vamos a ver? Muchos me envidia. ¿Qué van a ver? La verdad va a estar increíble, le están echando sí un árabe, le están echando todas las ganas del mundo. Toda la carne al asado. Toda la carne al asador. Aparte son los 40 años de la revista, de 40 años. Entonces va a haber muchísimos recuerdos de todos estos 40 años portadas. Tú estás como en 20 portadas. No, bueno, pues es que son 40 años. Pero las de escándalo, ¿no? Exacto, pero las de escándalo. Las de escándalo. Con todas tus viejas. Es un personaje importante, Boracón. Oye, están Doña Lucha y Albertano también están ahí conduciendo con nosotros, ¿verdad? Que son divertidísimos, divertidísimos. Yo soy fan. Claro, van a estar mucho más divertidos que los Óscares. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Eso que ni qué. De Winneries. Sí. Aparte estábamos pensando, Arati y yo, que qué hacemos, qué pasaría si de repente no nos gusta quién escogieron y nosotros decimos otro nombre. Sí, podría ser. ¿Verdad que nos funciona? Sí, estaría increíble. Nada más que recibiremos una llamada de arriba. ¿Por qué estás haciendo eso, eh? Oye, a ver una cosa. Más bien, obviamente, alfombra, la alfombra, ¿no? La alfombra roja. ¿Vas a él, burro? Por supuesto que voy ahí. Estás nominado, ¿no? Sí. Con 40 y 20. ¿Estás nominado? Este está en tres programas. A ver si quiero. 40 y 20, no sean así. Pero dime una cosa. También Simón dice, no sean así, ¿eh? Invita a la gente, por favor. Bueno, es este domingo. ¿Y por qué verlos? Vamos a ver este domingo a las 7.30 de la noche en Campo Marte. ¿Y por qué vernos, Monse? ¿Por qué vernos? Porque va a estar mucho mejor que los Óscares. Van a ir muchos artistas. Va a haber un show increíble. Y nos vamos a divertir. Porque ustedes son parte del evento del año. Y es muy importante destacar que la gente es la que vota. La gente es la que decide quién es el mejor actor, la mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor villano. Y pueden seguir votando. Todavía está abierta la terna. Exactamente. Tienen que meterse a internet, al canal. Sí, porque también eso hay que aclararlo. Porque hay una compañía que contrató Televisa hace ya muchos años que son los encargados de decidir esto. Aquí no hay chanchullo, no hay nada de esto. No. No, no, no. Todo el público decide. Y pues, bueno, todos son muy buenos. Además, son unos premios que nos alientan muchísimo. Sí, claro. Que nos apapacha la empresa y la mejor productora de entretenimiento de América Latina. La verdad es que nos alientan para seguir trabajando. Es un incentivo. Y el público es el que finalmente tiene la última palabra. La última palabra. Voten, por favor. Voten por Simón Dice. Voten por 40 y 20. Voten por el tenor. Hermoso y yo. Y reto cuatro elementos. Por Simón. Oye, pero... Hermoso y yo. Cada vez el público es más exigente. Exactamente. Bueno, amigos, los queremos. Igualmente. Para eso que regresé de Nueva York. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. ¿Cómo te vas a ir disfrazado? Para eso nos regresamos de Nueva York. ¿Cómo ves? Tan poquito te vas. No, ya. Fuera de Choro, no se pierden. Próximo domingo. Este domingo en Campo Marte. Siete y media de la noche. El canal de las estrellas. El canal de las estrellas. Bueno, es que fue un 40 años. Bueno, ¿tú te quedas con nosotros tantito? Yo me quedo, sí. ¿Tú ya te vas? Yo me tengo que ir a una cita a la escuela. Pero si me aventaste hasta uno. Ay, bueno. No hablamos de eso. Bueno, muy bien. Los amamos. Gracias. Y Gali. ¿Cómo está el ratón vaquero? Hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.